Diputados de la coalición PRI, Partido Verde y PANAL coincidieron en señalar que uno de los primeros temas a tratar en el Congreso del Estado es la creación del mando único de policía para que las corporaciones policiacas dependan completamente del Estado y la Federación y evitar así que se corrompan y se vayan a las filas de la delincuencia organizada. Renberto Estrada afirmó también que propondrán una iniciativa para la mejor capacitación y adiestramiento de los elementos de las corporaciones policiacas, así como también reafirmó que tendrá una cercanía con la gente a través de las casas virtuales que se abrirán a través de las redes sociales y las páginas de internet. Por su parte, Jesús Polmó, diputado por el Distrito 11, comentó que se revisará la agenda legislativa y se dará seguimiento a los proyectos importantes. Con imágenes de Javier Valladares, informó para la televisión Alejandro García.